Eh, abuela, espérate, abuela, 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 mírame, 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 hola, mi pana, hola. Antes de seguir con el video, quería agradecerles por todo el apoyo que están dando y los likes que están dejando en cada video, ya saben que si les gusta pueden dejar su like y suscribirse si aún no están suscritos, así que también decirles que estoy haciendo stream todos los días en Twitch, en la descripción va a estar el link, y bueno, dejar sus likes para más videos como estos, nos vemos chicos, bye, bye. ¡Oh! Se atraviesaste. Hola, abuela. ¡Oh, abuela! ¡Eeeeh! ¡Casi me muero! ¡Livel! ¡Eh, abuela, tontas tienes! ¡Eh, abuela! ¡Mírame, mírame, 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 a la cabeza, abuela, a la cabeza, espérate, mírame, mírame. No me das, no me das. ¡Hueeh! ¡Te la clavé en la mano! ¡No! ¡La agarraste! ¡Trixote! a huevo me la peló hola me van a y me cargas no puede que haces ganamos me parece una pelota hola 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 Adiós, adiós, adiós Oye, ¿cómo corres tan rápido? WTF Pues le das palaces Hola, mi palaces Abuela, abuela Perdón por que me quedaste Bro, se acabé en las... Hola, abuela Venga aquí Necesito mostrarles algo Echel, Echel Hola, abuela, ¿cómo estás? Pero no corras de mí, ven ¡Ay, abuela! Toma ¡Ay, Dios! Se cayó Metieron... ¡Ey, abu... ¡Ey, abu... ¡Ey, abu... ¡Ey, no! ¡Me escapa yo! Es grave ¡Me estoy confusionando! Abuela, deja grave Hola, abuela ¡¿Cómo?! ¡Ah! ¡¿Cómo?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Se explotó?! ¡¿Se explotó?! ¡¿Se explotó?! ¡¿Se explotó?! Ana, me está dando epilepsia Hola Espere, ya vengo. No se muevan de aquí ¡¿Qué, no vas a llegar?! ¡Ahora, abuela! ¡Ahora, abuela! ¡Sí, me la alargaron de abuela! ¡Ey! ¡Devantate! ¡Ey! ¡Ey! Abuela, ya no puedo más con mi vida Síganme, 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 bebés, bebés Ya vengo, ya vengo Tremendo Hay otro piso acá, síganme, bebés, síganme, síganme Síganme, bebés, hijo Es que son bebés, estúpidos ¡Avance! Eso que escuché ¿Acaso escuché a Bebé Morita? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa? ¿Qué? 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 Bebé Tengo un cuchillo, abuela Ey, podemos hacer un trato Este es un perreo, perreo Ahí se quedan Mis ojos, mis ojos Ay, Dios Ay, Dios Ay, nos dio pidepsi a todos Me cae muy viejo ¿Auxilio? 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 Abra una puerta ¡Ganamos! 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 ¡Abuela! ¡Bébé, cálmelo, cálchame! ¡Podrían dejar! Brinca, 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 brinca Yo te agarro, te agarro, te agarro ¡Te agarro, te agarro, te agarro! ¡Atrápala, atrébala! ¡Te agarro, te agarro, te agarro! ¡Te agarro, te agarro, te agarro! ¡Me caí, me caí! ¡Te van a patear! ¡Au, mis ojos! Oye, 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 tú ¿Por qué saltaste así? Oye, oye Oye, oye Oye Ella ¿Tienes un poco de popo en el trasero? Te acabas de cagar, eh A ver, déjame olerte Venga aquí ¿Yo? No, depende Oye, pero Gravi debería estar aquí ¡Ay, Gravi! ¡Me sigue quemando! ¡Deja a Gravi en casa, abuela! ¡No! ¡Me recuerdo! ¡Eres un amigo! ¡Vieja! ¡Stop! ¡Nadie se quiere! ¡Se puede salir con la costa! ¡Sí, se puede salir! ¡Calva, vieja, calva! ¡No! ¡Deja enfatearme! ¿Qué, vieja? ¡Bro, ayúdame! ¡Qué harto de ti! ¡Ya! ¡Basta, te odio! ¡Grava, ayúdame! ¡Y un bebé volado! ¡Eso, pégale! ¡Grabi, grabi! ¡Grabi, grabi! ¡Abré aquí, abri aquí! ¡Lo que tengo! ¿Qué, qué, qué? ¡Grabi, grabi, grabi! ¿Una cuchara? ¡Grabi, grabi! ¡Abrázame! ¡Tengo miedo, Gravi! ¡Ay, what the fuck! ¡Grabi! ¡Me metí un patado! ¡Tengo miedo, Gravi! ¡Abrázame, Gravi! ¡Por favor! ¡Mete, mete, mete! ¡Cierra, cierra! ¡Corre, corre! ¡Este es un perreo! ¡No! ¡Perreo! ¡Sí! ¡Deja, Gravi en paz! ¡Me deformé! ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre, bebé, corre! ¡No, ya me pasa, abuelita! ¡Ya me pasa! ¡Una cachetada! ¡What the fuck! ¡Esto es muy difícil de hacer pegar aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, my God! ¡Tengo una llave! ¿Dónde la pongo? ¡Aquí, Gravi, ven por dónde yo he venido! ¡Hola! ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡En la cuchara, 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 cuchara! ¡Voy, voy! ¡Cerraron las puertas en la cara! ¡Gravi, ven, mira esto! ¡Gravi, ven, mira, mira! ¡Gravi, ven, mira esto! ¡Quedate quieto, abuela! ¡Ey! ¡Es una porotá! ¡Es una porotá! ¡Abuela! ¡Eh! ¡Ya voy! ¡Qué va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pelona, mi señora! ¡Se la estaba machicolireando! ¡Qué bueno! ¡Cómo es machicolero! ¡What the fuck! ¡Estos niños están locos! ¡Bro! ¡Bro! ¡Estos niños están locos! ¡Oh, my God! ¡Tengo un martillo! ¡No me tires eso! ¡No me tires eso! ¡En el co! ¡Ah, bueno! ¡No me tires el martillo! ¡Abuela! ¡Oye, Gravi, ¿dónde estás? ¡What! ¡A matar! ¡Ok! ¡Ok! ¡Gana! ¡Jajaja! ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué te me mutas? ¡Dale, pues! ¡Dale, dale! ¡Grabi, te acabas de cagar, eh! ¡Pones un poquito! ¡Jajaja! ¡Oye, Gravi! ¡Lo puedo comer tú, Popo! ¡Pero no lo puedo matar! ¡Jajaja! ¡Ey, Edson, comenta! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Agáchate, gravi, agáchate! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ven, Edson! ¡Ven, Edson! ¡Ey, pero por qué me agarras así! ¡Ven, en la cabeza! ¡Ven, en la cabeza! ¡Ven, en la cabeza! ¡Ven, en mi pana, la llame! ¡Mi pana! ¡Ven, en la cabeza! ¡Ven, en la cabeza! ¡Un trío! ¡Ey, mi cabeza! ¿Somos gemelos? ¿Qué? ¿Somos gemelos? Oye, para ser gemelos deberíamos ser dos. Yo creo que somos trillizos. ¡Sí, gravi! ¿Por qué se está haciendo un basurero? ¡Ayuda! ¿Hola? ¡Hola! ¡Alí está orinándose arriba, me parece! ¡Hay que ver, hay que ver! ¡Vamos al segundo piso! ¡Vamos al segundo piso! ¡La abuela se cae! ¡Hola, chicos! ¡Ey, bebés, venga! ¡Gravi, gravi, gravi, ven! ¡Gravi, gravi, ven! ¡Van, ven, ven! ¡Voy, siempre, siempre! ¡Hola! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Escúchame, gravi, ven! ¡Sube! ¡Vamos al baño! ¡Métete al inodoro! ¿Le bajas, le bajas? ¡Ya, métete! ¡Estoy regando mis plantitas de mota! ¡Métete! ¡Salta bien! ¿Sabes por qué te dije del inodoro? ¿Por qué la popó con la popó? ¡Adiós! ¡Qué! ¡Qué graciosa bebé morita! ¡Oye, abuela! ¿Puedes dejar de regar y venir por la bebé? ¡No! ¡Ok! ¡Oye, gravi, ya puedes salir de aquí! ¡Te bugeaste! ¡Vamos a ven! ¡Mira, gravi, va, mira, la madre! ¡Ven, gravi, ven! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Agárralo! Escúchame, mantienes presionado apuntando, ¿va? Deja que la tirita verde tira al máximo para que le des súper duro. ¡Abuela! ¡Qué bien, otro que se ríe! ¿Y la abuela? ¿Dónde está? Está en la cocina, está en la cocina. ¡Escondida! ¡Ah, aquí está, aquí está, aquí está! ¡Hola! Oye, creo que vas a necesitar unas cuantas de tus pastillas. ¡Es un perro! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio, chicos! ¡Yo soy el hechorcista! ¡Auxilio, chicos! ¡Abuela, ¿qué haces? ¡Abuela, ¿qué haces? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, mis ojos! ¡Echen! ¡Me acaba de echar eso en la cara! ¡No, no, no, no me motes! ¡What! ¡No, no, no, ya me voy a... ¡Ah! ¡Me voy a botar! ¡Hola! ¿Qué hace? ¿Por qué está en la esquina? ¿Por qué está aquí en la esquina? ¡Hola, vengo a saludar! ¡A que mandan las divinas! ¡Vengo a saludar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Aquí, quédate, gracias! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Hola! ¡Están abajo! ¡Arriba, arriba! ¡A la hora de la cocina! ¡Ah, ya los vi, ya los vi! ¡Escuchen, escuchen, escuchen! ¡Bajen, bajen los dos! ¡Bajen los dos y pongan al lado de la abuela! ¡Tengo algo! ¡Hola, abuela! ¡Hola, abuela! ¡Buenas noches! ¡No, abuela! ¡No! 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 ¡Adiós! ¡Bueno, nos mató a los tres! ¡Ojalá! ¡Tremenda patada que le dio a grabar! ¡Venga! ¡No! ¡Ah, ya huila! ¡Ya vete! ¡Ya vete! ¡Nadie te quiere en esta casa! ¡Tengo un poco de fueguito! ¡No me tomas! ¡Huerga! ¡Te estoy quemando! ¡Te estoy quemando! ¡Me estás quemando, ey! ¡Ey! ¡San ardientes, suban! ¡Por si ya se caen! ¡No tengo cejas! ¡What the fuck! ¡Ya te las quemó! ¡Ah! ¡Le caí por las escaleras! ¡Sube y quedé a mí! ¡Ahora! ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¡Ya da! ¡Ya da! ¡Toby también! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Corre, corre! ¡Bro! ¡Soy Rayo Ruin! ¡Fiu! ¿What? ¡No entendí! ¡Me sobe! ¡Escapé, escapé! ¡Me caí en las escaleras! ¡Ok! ¡Toma! ¡La abuela está ardiendo! ¡Hola! ¡La abuela está ardiendo! ¡Qué pana! ¡La abuela se encuentra a J! ¡Va a aprovechar! ¡Va a aprovechar! ¡Va a aprovechar! ¡Va a aprovechar! ¡Por J! ¡Por J! ¡No me estabas discutiendo cosas! ¡Ah! ¡Eh! ¡Me entienden sus tierras! ¡Deja grave, abuela! ¡Primera advertencia! ¡Toma! ¡Ok, ok, ok! ¡Ok, ok, ok! ¡Ok, ok, ok! ¡Corre! 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 ¡Tengo que buscar una medicina! ¡Necesito mi medicina! ¡No, abuela! ¡Se cerró, se cerró! ¡Va a ver! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Hola! ¡Es un tiro de barrio! ¡Bora, bora, bora, bora! ¡Pégale, pégale! ¡No! ¡No lo tenés! ¡No lo tenés! ¡No lo tenés! ¡No lo tenés! ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Pilum! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chicos, síganme, síganme! ¡Vamos afuera, vamos afuera! ¡Ey, me está ahí! ¡Whatafuuk! ¡Levántate, venga, venga! Acaba de snookar ¡Acá allá afuera, acá allá afuera! ¡Oh, un patio! ¡Ey, con esto lo podemos...? ¡Sí, todos agarren sus palitos! ¡Hay tres palitos! ¡Acá hay otro, ok! ¡Acá, acá, acá grabé! ¡Ahí sí! ¡Agárralo! 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 ¡Y el otro allá! ¡Frente! 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 ¡Aquí, aquí! ¡Ahí! ¡Sí, sí! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Ya se hizo la revolución! ¡Pero agárralo! ¡Vamos, vamos! ¡Todos apunten a la cabeza! ¡De la abuela! ¡De la revolución mexicana! ¡Oye, y la abuela! ¡Ah, esa, esa, esa! ¡Esperen! 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 ¡Aún no! ¡Va! ¡Va! ¡Va, toco! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué chapa! ¡Qué chapa!